Tu sabes, que yo quiero conocerte, dime como hacer para poder verte, si hay algún lugar Donde tú sola esconderte, deja en casa a tu amiga, mejor ven sola, nos vemos en la noche, en Bora Bora DJ Vivas Ya sé que tú, quieres que te agarre fuerte, que te abra la pompa y te toque lo pegue Si es que no hay tanta diferencia, entre hombres y mujeres, marca mi número, te daré lo que quieres Nos vemos esta noche, mejor ven sola, en Bora Bora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Sices ¡Calag hotisticamente! ¡Vamos! allevi ¡Eso! ¿45 XV